Ya vine de donde andaba Se reconoce de amor A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces a Mapolina Por toda tu amanecer Ahora La voy a cantar como La voy a cantar como si lo hubiera Como si lo hubiera Grabado Vicente Fernández Así lo hubiera cantando Vicente Fernández Si porque vengo de lejos Me niegan la luz de El día Se me acequia tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la parranda Te manda a ver de un amor Que te diga ¡Ja, ja, ja! Échale Vicente Fox Abra Vicente Fernández Ahí va la canción Ahora 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 la voy a cantar como si lo hubiera Grabado Luis Miguel Luis Miguel Ahí va eh Ahora ves Ve la he cogido Bueno Y la siguiente palabra vamos a hacer Por Traide Para los 6 Ahora ves Ese es Vicky Coño Vicky Coño Vicky Coño Coño Vicky Coño Vicky Coño Vicky Coño Vicky Coño Vicky Coño Vicky Gracias Es de jetera luz i ante De las nubes coloradas Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya vino el que andaba ausente Quien se no consiente en la verdad Con esta canción nos vamos Regresamos, regresamos en minutitos Volvemos con más dos hechos malos, gracias El honor se va para ustedes, ahorita regresamos Nos vemos en el DJ y regresamos ¡Gracias!